Hace 8 años da sus primeros pasos Quijos Fruit, un emprendimiento que procesa frutos amazónicos para convertirlos en pulpas, un producto fácil de preparar y saborear al instante. Quijos Fruit inició de manera artesanal, pero ahora con esfuerzo y voluntad cuenta con una pequeña empresa ya consolidada en el mercado. Y ahorita estamos vendiendo, nos pueden encontrar en el Tena, en el Comercial Danielito, en Los Tres Hermanos, próximamente estamos ya en Las Perchas del Super Maxi y aquí en Borja, en San Francisco de Borja también, en el Mercado La Granja. Antes de empezar el proceso de transformación, los frutos son recolectados en distintos sectores de la provincia de Napo. Los frutos frescos son cosechados y comercializados a la empresa. Sí, la fruta es buena, es rica, es nutritiva, han dicho que les gusta, es saludable. Durante el procesamiento, Fernanda es la que se encarga de verificar la calidad del producto. Esto tiene como fin satisfacer las necesidades y exigencias del consumidor local y ahora nacional. Nuestro personal tiene todos los implementos para que el producto esté completamente inocuo y nada, todo es con amor, todo es con amor desde la Amazonía. La planta de procesamiento principal de Quijos Fruit se encuentra en la Parroquia San Francisco de Borja del Cantón Quijos, un emprendimiento napense que le da valor agregado a las frutas amazónicas 100% naturales. María Grefa, Noticias al Día.